Yo me iba a la carretera nueva a andar, como cientos de ceutíes, que te pones el chándal y te vas a andar, y mi objetivo era llegar a la capilla del Carmen. Allí hacía mi padre nuestro, ante la Virgen del Carmen, pero el azulejo que hay a la derecha del puerto, que está dedicado a los ahogados del Lobo Grande, me atraía como un imán, me absorbía. Y inmediatamente después de terminar la oración me iba a donde del azulejo y releía los nombres. Y yo decía, no conozco la historia, no sé la verdadera historia cuál es, y siendo de mi tierra como es, lo vi a investigar. Y empecé a investigar en el faro, en el pueblo, en la biblioteca nacional, estuve hablando con familiares, descendientes, y decidí, cuando ya conocí toda la historia, digo, pues lo mismo que yo no lo conocía, hay mucha gente que no lo conoce, y sobre todo la juventud de Ceuta, y esto es parte de la historia de la juventud de Ceuta, y deben de conocerlo. Entonces me propuse hacerlo, novelada, para que llegara muy bien a la lectura de la juventud, y quedara para su conocimiento, porque es parte de nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!